Fue que de pronto encontré un secreto en todo tu ser Que me enrede en tus ojos de luna y toda tu miel No supe cómo parar, fue un impulso mortal Respondí a mi cuerpo que me rogaba de tu amar Devuélvete pronto a mí, ya no entiendo nada de mí Eres tan vital para mí, que no entiendes que siento morir Devuélvete pronto a mi piel, me secaste en lo que es poder ser Ya no duermo, no pienso, no siento tener claridad Y ahora después de tenerte tan cerca y reconocer Que te fuiste con otra mujer y yo solo fui un querer Que sea alguien para ti, que te hace sonreír Yo no existo en tu mundo pues ya te olvidaste de mí Que sea alguien para ti, que te hace sonreír